Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez van a sacar en series turcas, estoy muy contenta de saludarlos. Antes que nada, quiero agradecerles todos sus mensajes y yo sé que están muy felices porque muchos de los actores que siguen en mi canal, pues ahorita este es su año y se están estrenando sus series, sus proyectos. Y bueno, pues con las buenas noticias de Nginak Yurek, Tuva Bimuson y Yandiaman vamos a iniciar el día de hoy con estas noticias, muchísimas gracias por su apoyo y si no han visto mis videos pasados, por favor los invito a que los vean y por cierto tengo una nueva sección que estoy muy contenta de estrenar el día de ayer quiero invitarlos a todos que vayan y ven el video es una historia verídica de una estudiante que ha sido víctima de una grave situación y la injusticia que pasa aquí en Turquía así que los invito, los voy a dejar en la parte superior en el enlace para que lo vayan a ver y den su opinión y bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy estoy muy contenta porque todas las fanáticas de Tuva Bimuson están de manteles largos porque ya hay fecha y ya salió trailer y ya salieron fotografías que se las voy a estar enseñando aquí sobre la miotranidad my another half entonces Netflix nos da la fecha entonces bueno, pues muchas felicidades a las fans que deben de estar súper, 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 súper felices y contentas y por otro lado también tenemos el día de hoy a Jan Yaman que ustedes saben que Disney Plus está súper de manteles largos inició el 14 de junio la plataforma oficialmente en Turquía y eso nos puso muy contentos desgraciadamente yo, pues yo vivo aquí en Turquía y de algunas series son exclusivas de Turquía así que en Latinoamérica no las puede ver y si ustedes se juntan 25 personas podemos hablar con un traductor que conozco para que pueda traducir los capítulos así que ustedes les va a dejar aquí los datos del traductor si se juntan 25 personas pueden hablar con él y bueno, todo eso es directamente con él y él puede hacer la traducción de los capítulos y ya les contaré la modalidad solamente que si no se puede compartir los videos usar una plataforma, no sé cómo sea por respeto a la traducción y tener respeto a las personas que están pagando por una traducción y bueno, pues ese es un mensaje y de Jan Yaman, como les estaba diciendo fue la presentación de Disney Plus de todo, tienen unos comerciales hermosos y fueron un evento de gala en el cual, bueno, todos se veían maravillosos y hubo una situación ahí con la prensa turca con Jan Yaman que nos reiteran nos reafirman que tienen un problema muy personal con Jan Yaman aunque quisieron manejar que él fue como el que era un prepotente creo que no son así las cosas pero bueno, vamos a hablar un poquito más a fondo vamos a hablar también de la revista de Nguida Yurek que al parecer inicia en julio la venta de la revista así que también la voy a estar enviando bien de qué países son para que hagamos las cotizaciones y también va a estar la modalidad de incluir una traducción al español también voy a cotizar con el productor y va a ser un costo extra pero creo que va a valer la pena así que los que estén interesados por favor sigan escribiéndome aquí les dejo el número de mi WhatsApp cotizan sin ningún también puede ser cualquier revista tengo muchas revistas de muchos actores pero bueno, ahora esta revista va a estar pues, estoy muy contenta todo lo que viene para Nguida Yurek y Tuba Bikustin seguramente pronto volverá a estar en portada Jan Yaman no lo sé porque aquí en Turquía la prensa le tiene un desprecio bastante fuerte y bueno, pues para... vamos a iniciar primero hablaremos de la fecha la fecha de Tuba Bikustin es el día 28 de julio por Netflix la plataforma digital se han salido ya las fotos, el trailer entonces, muchísimas felicidades a Tuba Bikustin con su nuevo proyecto seguramente va a ser maravilloso juntado con una voz y creo que ya me he cansado de decir que la prensa sigue relacionándonos sentimentalmente pero bueno, pues estuvieron trabajando juntos eso no quiere decir nada siempre pasa eso en la prensa turca los que trabajan juntos les generan siempre que están juntos como pareja pero realmente pues no es así así que deseándole muchísima suerte a Tuba Bikustin con su nuevo proyecto en Netflix que ya estreno el 28 de julio vamos a estar atentos apoyándolos apoyándola y un besazo a todas las fans de Tuba Bikustin les mando muchos besos en Gilak Yurek su nuevo proyecto de Disney Plus él está totalmente feliz se le nota ustedes podrían ver en los videos de la presentación de Disney Plus está radiante es otro y él ha hecho declaraciones de la prensa turca que renació en Gilak Yurek que hay un antes y un después de este proyecto porque él escribió este 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 proyecto de escape entonces o Cuba en español pero bueno lo traducen más como escape y creo que se lo merece su felicidad y él se autodomina que hay un antes y un después que renació que ya es otro pasaron cuatro meses en el rodaje y también nos menciona que nos pide en favor a todos los que apoyamos a Gilak Yurek y su proyecto que no demos ninguna opinión del proyecto hasta que terminemos de ver los ocho capítulos y que cuando terminen esos ocho capítulos podamos opinar en masa sobre su proyecto así que yo voy a respetar porque yo quería hacer como una una análisis o del primer capítulo y demás pero en quien no lo ha pedido que hasta que terminen los ocho demos una opinión larga y tendida así que él manda y él me será y bueno pues por último hablando igual de Disney Plus está nuestro querido Jan Yaman pasó una situación en la presentación que estaba la prensa y nos van les van preguntando hay un video en donde Jan Yaman de hecho saluda a un periodista y el periodista realmente le da un saludo muy negativo o sea no le da la atención que merece Jan Yaman y un periodista grita algo así de que la prensa turca no es digna de Jan Yaman Jan Yaman es como trataba de decir como no es un actor italiano y ya no tiene nada que ver en Turquía y bueno pues al parecer manejó la prensa turca como si fuera un arrogante Jan Yaman pero sabemos que esto no es nuevo o sea Jan Yaman ha sido despreciado por la prensa ya que por su personalidad él es una persona de alma libre y pues eso molesta a veces a la sociedad turca en general y la prensa turca se encarga también de tener sus actores favoritos y no favoritos así que bueno les quería compartir eso porque me lo han preguntado mucho es algo que ya sabemos y Jan Yaman está dentro del proyecto Disney Plus ya están haciendo un video más largo y tendido de todos los proyectos porque hay muchos actores que están dentro de Meadows Demir Halitad Gens quien más esta niña Jander Erschel bueno muchos muchos actores reconocidos en la gala estuvo Can Can cantando entonces guapo me encantó me encantó aunque estaba muy de verdad decepcionada que Disney no haya puesto la traducción por lo menos en inglés es raro pero bueno así es esto pues les mando un besito muchísimas gracias por haber llegado hasta el final les reitero por favor suscríbanse si no están suscritos si les gustan mis videos compartanlos por favor se los agradezco y ven el video que poste el de ayer que les va a encantar y cuéntame si les gustó esa nueva sección y nos vemos muy pronto a la próxima adiós adiós a la próxima Gracias.